qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva reacción vamos a ver qué onda esto loco se empía acaba de sacar un nuevo tema que se llama séptico que es parte de su álbum denme tiempo ni bien pueda lo voy a hacer completo ya lo saben que ya lo prometí pero realmente saben cómo es esto que yo no no vivo de youtube y tengo un trabajo y tengo una vida y trato de cuadrar el poco tiempo que tengo en grabar algunas reacciones hacer algunos vivos pero tarde o temprano lo voy a subir porque es una artista que me gusta mucho y que quiero apoyar así que vamos a ver qué onda loco no tengo mucho más que decir vamos a ver qué onda eso suscriptores esto no vamos sí les dije descubre cómo volar y se fue al jodido barrio donde no hay santos ni hay fe life de un rencor notable no sé pero yo sé que al final no lo quieren reconocer modificarás tu realidad tomando pepas el espíritu olvida el templo si se hace las tetas agujeros negros en distintas libretas hicieron frenar la saeta del aparato en mi muñeca me cuesta tu cabeza si piensas que me limito porque me conozco soy de los que casi siempre he visto siempre cauciones he visto fallando levito mirando la sonrisa eterna de mi carajito no se acostará sin comer porque siempre estoy listo se dormir en paz sin entender el mundo y sus conflictos me explico me explico porque así es de quitarte tus pertenencias te las quito muchachos maricos mi léxico lleva el mérito de puros dioses terrenales escépticos se envía duendos bélicos visten de escépticos de gala este bandido extraído de los pozos sépticos qué guasada es un flow criminal loco es un flow criminal loco es criminal el flow que tiene encima del beat es tremendo y lo hizo él loco qué cebada oscuro con mucho no muy callejero loco con mucho power no realmente le metes una guitarra a eso y es una es un tema súper pesado es increíble loco es una artista que realmente siempre digo lo mismo pero del último tiempo de los que conocí es uno de los que más me ceba loco porque realmente tiene una lírica cruda muy sincera no acá hay cero cartel loco el que la vive pero llega por mil el que la vive te llega te lo crees te das cuenta que es así y realmente es eso no con sus valores con sus principios con esto de que realmente digamos es 100% verdad todo loco más el vídeo más el beat que es una locura es increíble lo que hace este artista loco a mí por lo menos me ceba mucho loco nada es un bajón que me lo pierda realmente sé que va a tocar en buenos aires pero no puedo ir es un día que al otro día tengo que trabajar y no llego con los horarios para ir saben que vivo a cuatro horas de buenos aires pero bueno no va a faltar oportunidad realmente sé que este artista va a venir muchas veces más y voy a tratar de cuadrar para ir a la próxima vez pero nada si les gustó el like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme en Instagram yo soy Nacho La Huerta y estoy subiendo un poquito más del día a día suscríbanse a este canal que hay mucha gente que ve los vídeos que está suscripta para ustedes un clic para mí es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima